bienvenidos a nuestro canal si deseas mantenerte informado de las casas en venta en florida te invitamos a que te suscribas en esta ocasión les traemos una bonita casa en el entón en el condado manatí la propiedad tiene dos habitaciones un baño 672 pies cuadrados lote de 3 mil 755 pies cuadrados año de construcción 1972 tipo de propiedad móvil cuota de la asociación de propietarios de 211 dólares mensuales sin alquiler de lote esta casa muy espaciosa con cocina comedor abierto está ubicada en anastasia una de las calles más tranquilas de la muy activa y la moderna cocina y el comedor van acompañados de una gran sala de estar dos dormitorios un baño una terraza muy privada y un cobertizo adjunto muy grande esta linda casa está lista para su nuevo dueño sin vecinos a un lado y con vista a un arroyo arbolado natural maduro y a la cancha de herradura esta comunidad activa para mayores de 55 años tiene comodidades aparentemente infinitas y actividades semanales divertidas yoga en la piscina desfiles de carritos de golf música en vivo y más a una milla de restaurantes tiendas de comestibles un nuevo centro comercial y una comunidad animada de hecho sistema de aire acondicionado gabinetes de cocina y baño recién remodelados el precio de venta es de 100 mil dólares para más información al 888 668 8283 dale me gusta si te pareció la propiedad o escríbenos un comentario y te lo agradeceremos muchas gracias por seguirnos